Sí, como están, muy buenas tardes, solo segundos nos separan de conocer el resultado de esta votación que ya se abrió desde bien temprano. Los senadores han podido ir interviniendo y además yendo con su votación. Vamos a ver directamente lo que está pasando a esta hora en la sala de la Cámara Alta porque se acaban de terminar las intervenciones y el presidente de la corporación, Jaime Quintana, informará del resultado de la votación en los próximos segundos junto al secretario general, Raúl Guzmán. Se ha concluido el debate de esta reforma constitucional que recordemos, si es que es aprobada, los mismos términos que lo había despachado la Cámara de Diputados se convierte en ley de la República, es decir, debería rechazarse los aspectos de paridad de pueblos originarios y también de los independientes para que esto ocurra. Si se aprueba alguna de esas normas transitorias, finalmente lo que va a provocar es un tercer trámite constitucional. Solo dos escenarios posibles, aunque entendiendo la cantidad de votos requeridos para la votación de estas indicaciones, que recordemos son de 25 votos, lo más seguro es que esto se caigan definitivamente. Escuchemos lo que está diciendo el presidente del Senado para ir entendiendo cómo va a desarrollarse esta votación. ...de los numerales 1, 2, 3 del artículo único del proyecto de reforma constitucional. Señor secretario. Gracias, señor presidente. ¿Alguna señora senadora o algún señor senador aún no ha emitido su voto? Lo que se está haciendo ahora es revisar la votación respecto a los numerales 1, 2, 3... Llegando los senadores que están en economía y, por supuesto, se van a quedar en la sala para la siguiente votación. ...es particularmente el numeral polémico donde se contienen las indicaciones. El resultado de la votación es 38 a favor, 3 votos en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Se aprueba entonces este proyecto en los artículos que ya venían de la Cámara de Diputados. Ahora se verá la votación del numeral 4. Si es que este numeral 4 no logra los votos necesarios, quedaría despachada, al parecer, esta reforma constitucional. Sí, los aspectos de paridad, pueblos originarios e independientes. Sigamos, bueno, lo acaba de decir el presidente del Senado, el proceso contribuyente queda afirme de esta manera. De todas maneras, falta esta última votación. Sí. Sí, y también llegar a un punto, ya en esta instancia podríamos cumplir con las fechas, con el reloj para un previsito el 26 de abril, ¿no? Sí, justamente, se requería que esta normativa estuviera publicada en el diario oficial el día 26 de diciembre. Una vez que se pueda aprobar de acá del Senado, tiene que pasar por algunos trámites y luego ser promulgada por el presidente de la República y publicada en el diario oficial, lo que obviamente, si es que sale hoy del Congreso Nacional, se va a alcanzar con completa holgura. Y es por eso que se ha estado sesionando un poco rápido en torno a estos temas. Recordemos que los aspectos de paridad de pueblos originarios e independientes fueron también analizados en proyectos aparte por la Cámara de Diputados y a las 6 de la tarde, de hecho, tienen una sesión para poder analizar esos proyectos de ley que no requerían de mayor premura en torno a este debate. Obviamente, el gesto político de ayer, de haberlos rechazado y quizás dejarlos afuera de esta reforma, era precisamente lo que se está cuestionando por parte de algunos movimientos ciudadanos, feministas, en fin. Pero, de todas maneras, se va a seguir legislando en torno a eso en la Cámara de Diputados. Pasemos a escuchar lo que está diciendo a esta hora el secretario del Senado. Se están dando cuenta de algunos proyectos de ley que han ido ingresando al debate parlamentario. Por cierto, se va a dar cuenta de estos proyectos de ley. Antes de la segunda votación, que es la votación en torno a la paridad de los pueblos originarios y los independientes. Se acaba de tomar este acuerdo en torno a estos proyectos de ley que no tienen relación con la reforma constitucional que abre el proceso constituyente, un proceso que ya está afirme. Lo está diciendo el presidente del Senado. Pasemos a escucharlo porque ahora se va a producir la votación sobre el numeral número 4, que es donde se involucran estas indicaciones sobre los pueblos originarios, la paridad y los independientes. ...los senadores, Alamán y Pérez. Señor secretario. No, 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 señor secretario. No, señor secretario. Usted estuvo en comité y eso fue... ...el voto. Obviamente se escuchó un no rotundo acá en la sala de la Cámara Alta. Se ponen en votación, sin discusión, este numeral 4, donde se sostienen las indicaciones para los pueblos originarios, la paridad de género de la Convención Constitucional y los independientes. Se dice que si se aprueba, el que vota sí, se está aprobando el informe de la Comisión de Constitución que traía estas indicaciones. Los que rechazan, obviamente, se rechaza el informe de la Comisión de Constitución, se deja lo mismo de la Cámara y este proyecto de ley queda completamente despachado. Recordemos que se requieren de 25 votos favorables para que se aprueben estos aspectos que son el eje central de la polémica política de los últimos días. Ya se ha puesto en votación, no habrá discusión acá en la sala del Senado en torno a estos aspectos entendiendo que se les dio 6 minutos a todos los senadores para argumentar sus votos también con respecto al numeral número 4, que es lo que se está votando a esta hora. Se va a dar breves segundos para que los senadores puedan marcar en sus pantallas su voto favorable o de rechazo. Se consulta si ya están todos los votos emitidos y el resultado es el siguiente. 23 votos a favor, 14 en contra, es decir, queda rechazado el aspecto de paridad por los originarios e independientes y por tanto queda aprobado y despachado a ley esta reforma constitucional que abre el proceso constituyente. un momento